Un testimonio más aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto. ¿Cuál es su nombre? Zayda Orellana. Zayda Orellana, cuéntenos, ¿cuál fue la experiencia que usted tuvo aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto? Bueno, una experiencia muy bonita. Pude tener mi residencia en poco tiempo. Muy contento de trabajar con ello. Una experiencia inolvidable. Así es, recomienda la oficina. Claro que sí, muy buen trato, excelente. ¿Y a viajar para dónde? Para Honduras, si Dios quiere. Así que saludos para todos los catrochos. Un testimonio más aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto.